Y llegamos más recio que nunca Los Trophy, báilalo Para ti Bueno, bueno, bueno Sabor Y comida Ay, pero que rico Bitman Alvarado en Yucatán Ay, Yucatán Y gózalo Lupita Castillo Y vamos bailando Cumbia de la Risa Con Trophy Y báilalo Sebastián Migueras Y gózalo rico Y nos vamos con el rico y el Sazo Eh, 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 bellaqueo Eh, 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 el sandongueo Eh, 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 bellaqueo Eh, 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 el sandongueo Como lo baila Sanigalicia Y eso se va Para San Pablo de los Alpan Allá con Charly Oye, Cota Qué rico, qué rico Sabor Y esto va con sabor Para las nenas De Miski Chiquillas Y ahí en Juchitepec Estado de México Qué bonito lo bailan Para vuelta Vuelta Sexy Vuelta Sexy Vuelta Sexy Vuelta Vuelta Sexy Vuelta Vuelta Sexy Que rico, qué rico San Mateo Sabor Oye, chiquito Dímelo tú Y para que no vaya la gente de Santiago sola Esa rica cumbia Para todos los Galicia Y vamos a bailar con él Eh, 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 eh Bellarqueo Eh, 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 eh San Nuneo Eh, 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 eh Bellarqueo Eh, 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 eh San Nuneo Pero qué sabor, sabor Más firmes y más gracios Y eso es para todos los músicos De la zona oriente Saluditos Y eso va Y eso se fue Para todos los más Allá en Jico Báile Lo rico y sabroso Oh, sí Vos a los bichibichina En la Meca Meca Y para el Chino Juárez Claro que sí Luz O Gracias por ver el video.